Yo te quería querer y con tu indiferencia me robaste el alma y así me agotaste toda la paciencia Alguna que otra vez estuvimos muy cerca pero en el fondo vi yo que te diera todo no valía la pena Yo te quería querer y lo arruinaste todo esos momentos lindos que tú y yo vivimos los tiraste al lodo Yo te quería querer y llegar hasta el fondo te di mi corazón y nunca te importó por eso ya ni modo Yo te quería querer, yo te quería querer Yo te quería querer pero tú me engañaste y me dejaste solo, muy solo Yo te quería querer, yo te quería querer Te regalaba el alma y no te interesaba me tiraste al lodo a mi cielo Y por última vez lo intenté morena, siempre luché por ti y te entregué mi amor de mil y una manera Yo te quería querer, yo te quería querer pero así son las cosas al fin yo comprendí que no eras para mi aunque te va una rosa Yo te quería querer y lo arruinaste todo esos momentos lindos que tú y yo vivimos los tiraste al lodo Yo te quería querer, yo te quería querer, yo te quería querer Yo te quería querer y llegara hasta el fondo te di mi corazón y nunca te importó por eso ya ni modo Yo te quería querer, yo te quería querer Yo te quería querer pero no me dejaste ni con la mirada ni vida Yo te quería querer, yo te quería querer Quería darte todo pero ya ni modo me tirase al lodo y dices Yo te quería querer, yo te quería querer No te importó el amor que yo te regalé, no te importaba nada